La iglesia islamita, esta es una mezquita que queda intacta, una mezquita de las muy, muy pocas que hay en América Latina y de las que hay en el Perú. Aquí llegaron inmigrantes pakistaníes, importaban carros y ellos crearon su propia iglesia. Hay una colonia pakistaní y ha habido gente que viene a esta mezquita, gente de aquí. Entonces queríamos conocer un poco de su cultura y de su religión viniendo hasta aquí. Así es que, por favor, díganme las cosas que debo hacer en una mezquita. Bienvenido. Ahora estamos, ya entramos en la mezquita. ¿Cómo se llama la mezquita? Es un lugar donde adoramos a Dios. Y ¿cómo se llama? Son cinco pilares del Islam. El primer pilar es hay que testiguar. No hay más Dios que Dios. ¿Cómo se llama en árabe? Dicen Allah. Y el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, es su mensajero. Y el segundo pilar, la oración. Hay que hacer la oración cinco veces al día. Es obligatorio. Y ¿cómo se llama? Hay también un día, como el día viernes. El día viernes hacemos también oración, pero como una charla. Se llama Yuma'a. Antes de empezar la oración tienes que lavar su cara, su boca, su pie. Para que tú limpies tu mente, tus cosas, eso tiene que limpiar. Porque tú estás parando, tú estás hablando, vas a hablar directo con Dios. Entonces para hacer la oración tienes que ser limpio. Esto para mí es particularmente emocionante, aunque un poco frío. Pero además el ver cómo es el proceso de oración es muy importante. Pasamos encima de unas alfombras y aquí es un lugar mucho más silencioso. Es el lugar del encuentro con Dios. Perfecto. Vamos, vamos, vamos entonces desde aquí a filmar y vamos a dejar el micrófono un tanto cerca para escuchar lo que ellos dicen. Gracias. la última oración del día terminado aquí en la mezquita en Tacna y ahora quiero hacer algunas preguntas he visto todo esto pero por ejemplo hay algunas cosas que me parecen distintas veo por ejemplo un reloj con muchas horas son siete relojes más o menos ¿qué es eso? el significado este reloj como se llama por ejemplo la primera oración hacemos a las cinco de la mañana por eso es decir a las cinco el segundo oración hacemos una y media por eso hay como se llama hemos puesto una y media y el tercer oración hacemos a las cuatro de la tarde y el cuarto y el cuarto oración hacemos como se llama un cuarto o veinte minutos para las seis y la oración que ahora acabo acabo de hacer acabo de terminar es como se llama la oración de la isha hacemos un cuarto para las ocho y la última figura se llama Jumatul Mubarak Jumatul Mubarak es decir el día viernes el día viernes como se llama hacemos una charla porque el día viernes es muy sagrado para los musulmanes como Dios les dio a los judíos los judíos como se llama el día sabat sabado y a los cristianos el día domingo y el día viernes para los musulmanes Jumatul Mubarak tengo también algunas otras cosas allí hay una escritura esta escritura significa algo si esta escritura como se llama podemos decir la ilaha illallahu muhammadun rasul el significado de esta figura o como puede decir esta oración no hay más Dios que Allah y Muhammad es su mensajero Muhammad es Mahoma lo que nosotros conocemos en español como Mahoma porque en español como se llama no se pronuncia H pero en lengua árabe si se pronuncia por eso la palabra excelente Muhammad Muhammad no veo mujeres aquí las mujeres como tienen que venir vestidas y cuando vienen a la mezquita las mujeres tienen que estapar todo su cuerpo para hacer la oración pero como se llama su cara puede como se llama si si excepto la cara y como se llama sus como sus manos y pies todo el cuerpo debe tapado no solo se puede no solamente puede orar en una mezquita o sino cuando no había mezquita donde se reunían donde oraban la mezquita es un lugar como se llama para hacer la oración obligatoria hay oraciones obligatorias hay oraciones voluntarias voluntarias las oraciones preceptivas como se llama obligatorias debe que orar en la mezquita si una persona no puede venir a la mezquita por ejemplo está enfermo no puede caminar entonces puede hacer la oración en la casa en el perú su cultura y la peruana chocaron en determinado momento cuando ustedes llegaron sintieron un choque primero cuando llegamos un poco si más que todo por comida porque cada lugar no puedo conseguir una comida sacrificada en este lado vimos un restaurante donde hay soviche donde hay comida peruana donde hay pescado más que todo comemos porque esto no necesita sacrificar nada pero en otro lugar no puedo esto fue un primer choque pero después no vamos pero es un país muy bueno esta mezquita es un lugar abierto puede venir gente que no profesa el islam y puede venir a informarse sobre el islam y conocer esa cultura gracias por habernos acompañado en esta travesía que hemos hecho en la parte más austral de nuestro país que no